¡Suscríbete al canal! Ni los estudiosos, ni el paso destructor de la guerra, ni nada mudado. Por este vacío imposible caen literalmente partes de la historia. Al crecer con los años, la gravedad en aumento de la desgarradura nos ha sacado ideas de la cabeza antes de concebirlas. Ha arrancado palabras de libros ahora vacíos. El mundo velado. Acaba. Fuente de magia, sueños y la profecía. Hermana de Avium y del mundo superior. ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Qué es eso? Para vivir aquí hacen falta sentidos superiores a los nuestros. Los tuyos se compensan. Sé fuerte o te dolerá. Tras mis heridas en la vorágine, mi breve viaje aquí fue un tormento. Cuánta corrupción. Esto empieza a parecer un vertedero. Se cree que nuestros mundos son sombras imperfectas uno de otro. Si muere uno, el otro le sigue. El maladar está destruyendo ambos. Antes no estaba tan mal. La pentacada hizo las reglas. Yo las desharé. Las desharemos ambos, ya que has dejado la secta suicida de Kirkhan. ¿Qué se supone que significa? Por supuesto. Ella no te contó que los inmortales tienen el deber de sacrificarse para curar la desgarradura al dejar sus puestos. Un empeño de lo más fútil. A mí me suena a que te lo estás inventando todo. Acompáñame. Te lo explicaré. Los inmortales. Es una farsa. Limpiáis montoncitos de corrupción aquí y allá, pero eso es solo hasta que estáis viejos para servir. Luego os manda a limpiar un campo entero, con un ritual que termina vuestra vida. Os roba el alma. Kirkhan necesitaba huérfanos como tú. De reclutar, la sacrificar, para mantener a raya la corrupción. ¿Mientes? ¿Ah, sí? Pregunta a Zeus por qué se fue. No es una gran orden de manguerreros, ya. Es un saco de estiércol. Te han criado para sacrificarte y abonar el jardín. General, informa a la gran Magnus Kirkhan de que puede partir sin demora. Facilítale el transporte a quien te desee. Probablemente fortaleza a Cilana. ¡Viva! ¿Vas a dejar que se marche? ¿Sin más? Nuestra embarcación ha llegado a su destino, así que ya no necesito sus servicios. Solo la llevaba para influir en nuestra pequeña nación. ¿La salvaste del palazón? Así es. Entendí que mi venganza no significaría nada si no sufría. Estás loco. Seguramente. Adelante. Vale. ¿Qué se supone que es esto? Un estorbo. Tendremos que hacer esto juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Seguro que este es el sitio? La Pentacada sabe que estamos aquí desde que llegamos. Debería demostrarse... ...en cualquier momento. Cuidado, hermano. ¿Seguro que ese intercambio es buena idea? Sí, tranquilo. Hola. Soy Jack. Yo quería hablar contigo. Tengo un amigo que dice que a lo mejor te caigo bien. Así que quizá quieras escucharme. Esto no funciona. Sandrak, relájate. El Maladar está destruyendo el mundo. Los mundos. Si es como dice él, quizá puedas ayudar. Mi amigo Rook, o sea... ...es el Ori. Y... Estábamos... Espera, para. Yo te derribo, criatura grosera. Con la Zrada Kull yo te rechazo. ¡Ayúdame! ¿Yo? ¿Pero qué? ¿Por qué me envías aquí? ¿Qué intentas decir? He visto antes esta arquitectura. En las moradas profundas. Los Selori... ...vinieron del mundo velado. ¿Qué intentas decir? Gracias por ver el video. 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 ¿Ese es Rook? ¿Qué otros? ¿Eso pasó antes de que llegasen los Senori a Evium? Eso fue hace... ¿Cuántos miles de años? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pequeños, reuníos en torno a mí. Vuestras mentes son jóvenes y vuestros miedos infundados. Vuestro viaje de ascenso es algo bueno. La Pentacada hace de Elori y humanos un ciclo perfecto. Ellos absorben magia de los manantiales y nuestros poderes la devuelven. Eivium es hermoso. Los humanos son curiosos y creativos. Crearán maravillas con magia que nos asombrará siempre y cuando estemos para curar las heridas que abran en su inocencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Los Selori son... La Pentacada los creó como... Válvula de escape. No nos robaban la magia. Estaban intentando filtrarla. La corrupción que provoca la magia de Neivium. Los Selori la habrían prevenido enviándola de vuelta aquí. Nunca habría habido una desgarradura. No les dimos ninguna oportunidad. Solo veíamos que absorbían la magia. Así que matamos tantos como pudimos en cuanto los descubrimos. Y expulsamos a los demás. Sandrak... Tengo que detenerlo. Podemos recomponer todo esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Esguro! ¡Suscríbete! ¡Jack! ¡Se debilita ante mí! ¡Juntos podemos acabar con ella! ¡No! ¡No luches contra ella! ¡Escucha, la Pentacada me ha enseñado cómo... ¡Resístete a sus ilusiones! ¡Te mostrará lo que sea con tal de sobrevivir! ¡No seas cobarde, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero fuimos nosotros! ¡No la Pentacada! ¡Necesita tu ayuda! ¡Es para ti! ¡Jack! ¿Me oyes? ¡El vínculo mental se ha ido al garete! ¡Esto tampoco suena bien! Estoy un poquito liado... Tienes que ir a la fortaleza afilada... ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo del mundo velado era sólo el plan A de Sandrak para matar a la Pentacada! ¡Pero tenía otro! Si eso fallaba... ¡Inténtalo más... ¡Inténtalo más! ¡Si la Pentacada muere! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Es el fin! Voy de camino... Voy de camino... ¡Suscríbete al canal! 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 Con su plan no habríamos sobrevivido. Nadie. Creemos. Espera, ¿crees que tenía razón? ¿Que matando a la Pentacada se curará el mal a dar? Aunque así fuera me daría igual. No me gusta matar, por muy justificado que esté. Eh, tengo que pedirte un favor raro. ¡Habla! ¿Qué favor raro? ¡Shh! ¿Hacía falta eso? Mira, mi amiga Luna... ¡La muchacha que me disparó! ¡Un encanto! Esa misma, sí. Quería hablar con ella, pero no sé dónde está y no sé cómo hacer... Ya sabes, esa cosa mental con la que podía encontrarla. Ya veo. Pensé que como los tres tenemos todo eso en común entre nosotros, a lo mejor podías ayudarme a dar con ella. ¿Cómo? Pensando los dos concentradísimos a la vez. Si te lo tomas a cachondeo, no va a funcionar. ¿Ya? ¡La leche! ¡Lo logramos! ¿Qué huele tanto a Madre Selva y... huevos? ¡Eh! ¡Oh, genial! Lo que quiero es decir, Jack. Dilo ahora. No puedo seguir mucho tiempo con este numerito. Luna. ¿A qué se refiere? Eran huevos frescos. Ya está, Luna. Una última batalla contra Sandrak. Si perdemos, la desgarradura se lo tragará todo. No puedes ignorar esto. ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Perdona, chaval. Es... más difícil de lo que parece. Se fue. Vale. Ahorra fuerzas. Tenemos que irnos. Pues ha sido tremendo. Eso es quedarse corto. ¿Llevas bien lo de Kirkan? Claro que no. Pero lo he hecho. Hecho está. Entonces, ¿ahora te llamo Gran Magnus o qué? Tú das tiempo para procesar las cosas. Iniciado. Según tú, deberíamos aparcarlo y seguir. Eso es. ¿Estás listo? Pues yo ya estoy. Vamos. Los comandantes tienen las órdenes, señora. Listos para invadir. ...y atacar y atacar la desgarradura. Quiero a los visionarios en silencio hasta que dé la señal. Sandrak aún cree que vamos a ayudar. No lo verán venir. Solo hay que acercarse lo suficiente a la nave insignia de Sandrak. Mis muchachos se dispersarán e intentarán amortiguar el efecto de los hechizos que usa Sandrak. Es un buen plan, excepto que... Nuestras naves funcionan con magia. ¿Cómo vamos a transportar a los Elori? No lo haréis. Colegas, a ponerse guapos. Toda mi vida consciente, querido Beres. Podemos hacerlo. Buena caza a todos. ¡Nos han detectado! Selko, sepárate y ve a por los flancos. Abre un camino a los Elori. Recibido. Los demás, vamos directos hasta el centro. Acaba de gritar Yahu. La emoción. Señora, nave racharniana directa a los Elori. No podemos detenerla. Tiene que hacerlo. No podemos lograrlo sin ellos. ¡Despojadla! ¡No! Olvídalo, señora. ¡Oh, la leche! No está mal. Ahora todo depende de ti, iniciado. No, no. La última vez que dependió todo de mí, cometí el mayor error de mi vida. Solo podremos ganar aquí juntos. Así que lo haré. Lo, la leche. ¡No, no! Lo, la leche! Y E Gracias por ver el video.